Y allí al frente ya se vislumbra el Guest House. En dos oportunidades me tocó vivir allí, quedarme allí. Una fue en agosto, en el verano del año 1975, y después en diciembre de 1975 volví. Me quedé un tiempo bastante largo allí, participando, estudiando y compenetrándome. Comenetrándome con todo lo que esta enseñanza tiene que darle a sus estudiantes. En este Guest House es muy lindo, muy humilde, muy sencillo, no tiene televisión. En cada pasillo hay cocina donde uno puede comprar su comida, guardarla en un refrigerador, y uno a mediodía, pues, y en las tardes tener su merienda allí. La comida aquí es muy barata en el restaurante. Les conté que tiene comida vegetariana y se come muy bien en realidad. Es un paraíso, en realidad, para estar tranquilos, ponerle un freno a nuestra vida de carrera y de agitación, y dedicarle unos días aquí a contemplar la presencia de Dios en uno. Gracias. Gracias. Gracias.